Mi grande es ese Me ves normal pero yo te extraño por la madrugada Digo no amas pero mis palabras quedan en la nada Y si alguna vez te vuelvo a cruzar baby no te amas No puedo entender que dos que se aman no se miran a la cara No puedo entender que dos que se aman no se miran a la cara Mami sigo caído no me levanté Tu beso me amarré que nunca solté Y de tu amor no me voy Porque no intentamos por última vez Que si me llamas yo te caigo Y en mi cama nos amamos Que de nuevo lo empezamos Ya dejemos de ignorarnos Me ves que tu me ves normal Pero yo te extraño por la madrugada Digo no amas pero mis palabras quedan en la nada Y si alguna vez te vuelvo a cruzar baby no te amas No puedo entender que dos que se aman no se miran a la cara No puedo entender que dos que se aman no se miran a la cara No puedo entender que dos que se aman no se miran a la cara No puedo entender que dos que se aman no se miran a la cara Yo suena migrante Se, 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 nico Y nico baldy produciendo Oh, 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 oh Gracias por ver el video